Esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas, marranadas, puras marranadas. Tren Maya, juez federal, ordena suspensión definitiva de obras en tramo. Pero lo de arriba es característico de Fox, lo describe muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que yo tengo odio hacia Fox? No, para nada. Le debe dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo y con el agravante de que dirige un fraude electoral, luego de que él llega a la presidencia por un movimiento democrático opositor.